Bueno mi gente, continuamos con Talento Sin Sonido Radio. Seguimos con la parte artística. En esta ocasión traemos a un artista que está dando calambre en la calle con un tema junto al alcalde Roche Redé. ¡Con nosotros, Barrengo! Gigi, activo. Barrengo en la casa. ¿Qué es lo que es, Barrengo? Dame la luz. Chilling. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bienvenido mi hermano a Talento Sin Sonido Radio, como siempre. Gracias, gracias. El tema que tú tienes con Roche, mi hermano, háblame de esa colaboración. Tú sabes, activo, trabajando, relaciones, ¿me entiendes? No, no, pero háblame claro. ¿Cómo se le da el acercamiento? ¿Cómo se le da? ¿Tú sabes? ¿Cómo se le da? ¿Tú sabes? Relaciones y amistad, ¿me entiendes? No, 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 no. Tanto así no, conmigo no fue así, conmigo fue ayuda, ¿me entiendes? Y relaciones. Relaciones. Yo el talento en ti, ¿verdad? Sí, yo miro, el chamanquito. Es que todo me está diciendo nada, háblame de cómo fue la relación. La deligencia, la deligencia llegando. Le digo, lo que es lo que es el chamanquito, uh, bacano, sí, es que mete mano, le mete mano, ¿me entiendes? Vamos a ayudarlo. Tú tienes como el flow del guaguaguá, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que? Claro, yo freno cada rato para allá con la gente dura, la máxima, tú no sabes. Tú cubriste todo, ¿no, verdad? Perdón, tú cubriste todo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, cómo qué? ¿Videos? Las inversiones que hicieron en la colaboración. Oh, pero claro, porque la máxima te da la mano, pero tampoco te va del pie. Eso es, vamos a meter mano y brega ahí, ¿tú entiendes? ¿Tú sabes cómo es? Qué bueno, mi hermano. ¿Qué tiempo tiene Barrengo ya en el mundo artístico? Actualizadamente yo tengo un año actualizado, pero 10 años en todo, ¿me entiendes? Ahora mismo metiendo mano bien, real, con la verdadera promoción, un año. La pregunta que siempre le preguntamos aquí a la gente, ¿tú escribe tu propia música? Claro, compositor. ¿Y tú escribe para más personas? No, todavía no he tenido la oportunidad. ¿Y cuándo tú escribe? ¿Tú escribe solamente desde tu perspectiva o tú te inspiraste en las historias de tus amigos? De todo, ligado. De mí, de mis amigos, de la calle, de otra gente, de un tío, un primo. De lo que me llega a la mente musicalmente. Primero vamos a conocer un poco lo que es Barrengo. ¿Dónde tú vienes? Porque estamos hablando de Roche y de eso, pero la gente quiere conocer. ¿Quién es Barrengo? Oh, Barrengo, un chamaquito bacano que viene de Miche. ¿Tú sabes de dónde es Miche? Por Miche. Aparte este. ¿De dónde salió ese metiche? ¿Tú sabes? Por Miche. ¿Pero tú residas allá o residas aquí? No, aquí yo migré para acá hace un par de años, ya como 12, 13. Comencé a trabajar, soy estilista profesional de Drey, luego los altitas también, me he mezclado con los altitas y comencé, ¿me entiendes? ¿Te gustó el güey y seguiste por ahí? ¿A qué edad tú dijiste voy a cantar? Como allá que soy de 26, 25 años. Ah, no, pero tú empezaste otro día. Sí. Digo yo porque tú tienes que ser un niño, tampoco eres un viejo. Claro, claro, claro. ¿Y la familia, manito? ¿Qué es lo que? Full, full, full. Mamá, cristiana, activa, vivo con mi hija, ¿me entiendes? ¿A qué te dedicas aparte de la música? Ya ahora mismo a la música. ¿Estás enfocado en la música, verdad? Y aparte de que hace Dreadlock. No, ya hacía, ya ahora mismo estoy parado, pero viene el negocio, ¿me entiendes? O sea, sabes que la mayoría de los artistas, casi siempre, no sé por qué, las madres siempre son cristianas. ¿Cómo el apoyo de una madre cristiana a un hijo que está metido en el mundo urbano? Bien, bien, loco. Algo real, ¿me entiendes? Real. Mijo, cuídate de las calles, los amigos, las demás, ¿me entiendes? No te metes en vueltas, que esos son caminos que tú sabes, pero uno tiene que seguir porque además Dios sabe lo que le tiene a uno, ¿me entiendes? Sí, sí. Berrengo, mira, excusame que te interrumpa. Se dice que tú vienes de mí, nos comentas que tú vienes de mí, che. Y, o sea, ¿qué haces Drelo? Algo que me llama la atención, que ya aquí lo habíamos preguntado, habíamos hecho un contenido en otro canal de YouTube, es que si es real que todo el que tiene Drelo, usa Drelo, tiene que fumar marihuana. ¿Qué te opinas sobre eso? No, no, en verdad, no, loco. Tú fuma marihuana. Yo a veces le doy mis pataditas, tú sabes, pero no, pero sí. Algunas veces yo quiero subir para el estudio y no digan que eso me va a dar fuerza, pero gracias por decir la verdad, porque hay muchos que vienen aquí, que fuman ahí afuera, y aquí se sientan y dicen que no. Esos son mentirosos. Barrengo, y por ejemplo, te veo como un poquito tímido, tú eres así, de verdad, o qué es lo que, explícame. No, yo estoy ativo, tú sabes que son demasiado comidas, no estoy ativo. No, ese flow tuyo, no es para tú ser un tigre tímido, tú un flow bien gante, eso leíte ativo, eso Drelo, esa rompata psicópata. No, esa es la actitud, es que hay que estar manso y chilling y responder lo que es, hay que estar ativo. Yo no diría que es tímido, yo diría que es un buen manejo. O sea, no, y yo aprendo a escuchar bien, ¿me entiendes? Yo lo que estoy escuchando bien. Barrengo, hermano, tu madre me dijiste que es cristiana, Yocasta Costa, cuando ella ve esta entrevista y te escucha decir que tú de vez en cuando da tus pataditas, ¿qué tú crees que ella te va a decir? No, tú sabes que me va a jalar la greña. Si ella escucha esto, me dice... Pero ella sabe que es una planta que Dios creó. Sí, yo la he metido a YouTube y ya la tengo frustrada, mami, mira que eso es, y cura los cánceres, que la vaina es milita. La epilepsia, la glaucoma. Y ella dice, yo la he dejado a YouTube y la doy banda, y ella me dio mi banda. A mí me dice, no, pero no tiene un adema con eso, como mucha gente que no sabe nada, ¿me entiendes? Qué bueno. Esa vaina. Porque tú la has educado. Sí, la has llevado a mi terreno, enseñándole. Mami, no es como tú piensas. Hay muchas cosas que en verdad hace eso, pero eso es diferente. ¿Ha sentido rechazo por eso? En verdad, rechazo... No, yo con gente donde me ha mudado, ¿me entiendes? Que se quieren venir con una pampra, pero después tienen que darle banda a uno. Le llegan a la costorra y dicen, no, el chamaquito es bacano, hay que dejarlo. Concentrándonos en el tema que tú tienes con Rochi, envidioso. Viendo el video, una calidad, un concepto único. Ese video ni parece que fue hecho con Rochi, porque Rochi por lo regular hace un parate ahí. Un parate ahí y ya. Pero mira, mira qué bonito ese video, Anderson. Dos semanas, dos semanas, más de 200 mil ya, en tu canal. No, y eso es porque me lo tumban. Y los cuatro días que explotó la pampra, no estaba en YouTube, todo el mundo, ¿me entiendes? Pero como quiera. ¿Qué hizo el video, hermano? Freddy Graff. Ah, ya tú sabes. Tú sabes que... Estrella Freddy. Tú dijiste ahorita que el guay te dio una mano. Sabes que hay muchos nuevos talentos, que el sueño de ellos es que el guay le dé la mano también. Pero ellos no saben que la inversión tienen que hacerlo ellos. Sí. Por lo menos, ¿de cuánto tiene que depender un artista si el guay le da la mano para que se dé ese proyecto? Bueno, en verdad, para mover al guapo un video, hay que moverlo a un video a una gente que sea real. No podemos bajar el guay y que... No, es un chamaquito que... No. Y un video viene contándome dos mil dólares para arriba, ¿me entiendes? No, no creo que sea tanto así. No creo que sea tanto así. Un video, un video, un video... No, no, no. Claro. No, espérate, no te estoy hablando sobre Freddy Gras, te estoy hablando sobre el guay. Porque que rollito acostumbrado a hacer los videos para ti ahí. ¿Tú entiendes? Yo entiendo el punto tuyo, que si tú lo vas a solicitar para un proyecto, tampoco puedes fallar. Esos son mis pensamientos, ¿me entiendes? Pero el guay tiene que dar un ejemplo. Tú estás hablando por tu experiencia. Exacto. Sigue desarrollando. No sé, no sé con otra gente si es igual, ¿me entiendes? No, porque el punto que yo quiero dejar dicho es que realmente tú tienes razón. Tú tienes que venirle con algo fuerte, algo con calidad, algo que él diga vamos a darle porque vale la pena. No, es que está ahí la oportunidad, hay que venir con algo, ¿me entiendes? Con calidad para uno, ¿me entiendes? ¿Estás residiendo aquí, bro? Sí, sí. ¿Dónde tú estás residiendo aquí? Bayona, Bayona de Herrera. Tú tienes gusto de Vilejo un rato. Sí. De Miche para Bayona. ¿Qué es lo que no te gusta de ser artista? En verdad, lo que no me gusta de ser artista es esto mismo. Están andando para todos los lados, entrevistas, bajándome aquí, ¿no entiendes? Pero que este es el verdadero, este es la verdadera sensación. No, es lo real, es real, pero el trancuso que es aquí, que uno es aquí, que hasta yo he hecho hasta dos en un día, ¿me entiendes? Y tengo que salir tarde, esto, que de aquí. Múdate para los niños. Y como es, como es, como estoy como... Para que tú te imaginas, ¿qué tú vas a hacer si tú tienes que ir? O cuando tenga que tocar cinco fiestas en una noche. Eso es lo que digo, que tengo que acostumbrarme, si quiero limpiarme bacano. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿De la música? De ser artista, es diferente. O de ser artista, engancharme una tarima y coger micrófono. Es lo que hay que yo siento la energía. Tú eres bueno ahí. Ahí que me gusta, como cuando tengo el micrófono, me gusta como... Como que fluye, diferente. No, que como que un poder, que yo no soy yo que estoy ahí. Yo llegué, como que un poder, y ya, arranqué. Casi todos los mejores han dicho lo mismo. Yo siento como algo, yo no sé. Y Beyonce y Michael Jackson han dicho lo mismo. Yo le digo a los panamílogos, yo no sé. Que se sienten como que se salen de ellos. Antes de yo coger micrófono, yo estoy así, cuando cojo eso, que me olvido de todo el mundo, que yo sé que estoy ahí adelante. Y lo que hago, hago bien, ¿me entiendes? Esos son bendiciones, esos son bendiciones. Esa es la magia de la tarima. Tienes que ser algo de Dios, porque es algo fuerte. Qué bueno, mi hermano, me alegra muchísimo. Es una emoción. Pero aparte de ese tema que tú tienes con Roche, ¿qué podemos esperar de Barrengo? Proyecto bueno que venga. Tienes que tener buenas municiones por ahí. Tengo uno con el Cherry y Jalagas Kiko. ¿Y cómo tú encontraste al Cherry? Porque es difícil de llegar. Ayer en León Redé frené ahí, tú sabes. La única forma. Estábamos ahí, uy, qué lo que es, le gustó y metimos mano. Has mencionado unas cuantas colaboraciones importantes, se pueden decir. ¿Con quién tú estás trabajando? En verdad yo no estoy trabajando con nadie. Yo mismo, cotillas recos, como dicen, ¿me entiendes? Pero tu equipo de trabajo, ¿tú tienes un equipo de trabajo? De unos panamíos que están positivos, creen en mí. Y me están dando lo mejor de ellos, ¿me entiendes? Y con Comco, si eres tú quien maneja, o sea, quien costea todo. ¿De dónde sale ese dinero? ¿A qué te dedicas aparte? Porque me dijiste que no estás haciendo adrelo ya. Sí, no, en verdad no estoy haciendo adrelo. Pero tengo lo que es mi hermano en Estados Unidos que me está ayudando. Está trabajando fuerte. Los chelitos me han dado mil, tres mil. Rompe, que yo creo. Hazte un video, me mete por la emisora. ¿Me entiendes? Hazte un tour. ¿Cuántos son? Y se dice, estamos logrando. Un aplauso para ese hermano. Claro. Claro, ese apoyo. Está apoyando, está apoyando. Muchas veces no apoyan, no. Lo que menos apoyan. Barrengo, entonces tú eras Lil Brady. Lil Brady. ¿Tú tienes alguna, como algo con Lil Wayne? Lil Wayne, sí. ¿Esa es tu inspiración? Sí, me gustaba, me gustaba. Sí. Me gustaba él, sí. ¿Te gustaba? ¿Ya no te gusta? No, sí, me gusta, pero ya él ha cambiado mucho, ya no te digo algo. Y ahora, ¿con qué artista tú te identificas ahora mismo? De los... De aquí del patio. Del patio. Bueno, como Roche, el Lápiz, o sea... Manito. El Alfa, el Dembow. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué tú opinas de la disculpa? Ya que tú eres de... No sé si te vas a ir por la otra agua, tú sabes que tú eres de... Más del movimiento paralelo y esa gente. Tú le llegas. Ya. De la disculpa del Alfa. ¿Qué tú opinas de eso, manito? No, eso está bien, loco, porque uno tiene que pedir perdón. Eso es lo más bacano. Y... Cuando tú puedes pedir... Cuando puedes pedir perdón, ¿me entiendes? A tu gente. Y pero, ¿por qué él está pidiendo perdón, tú sabes? Sí, porque cuando uno pide perdón, cuando uno hace algo mal, ¿me entiendes? ¿Qué le hizo? No, en verdad, yo no vivo, pero según lo que esos carros que compren, diré mentiras, eso es algo que ofende a su público y a género. ¿Verdad? Pero tú... Merece una disculpa, ¿me entiendes? Y ser perdonado. ¿Y por qué él no le pide disculpas? ¿Al público? A sus... Colegas. A sus colegas del género. ¿Y a quién fue que le pidió disculpas? A Puerto Rico. Ah, no, no, a no. Yo escuché eso y yo... Y ya, ahora, yo me esquillé. No tenía que acordarme de eso. Sí, porque yo pensé que hubiera dado una vaina a todo el mundo, pero es que como veo que lo están prendiendo, ¿y qué es lo que...? Y eso es, que no, si no. Ahí se comió los mocos. ¿Por qué no le pide disculpas cuando se enfrenta con Roche y le pide perdón y hace que vicine a su coro? ¿Por qué no? Sí, porque él se cree que él es rey. Yo juro, yo sí es rey, son unos pollitos. ¿Verdad? Barrengo, eh... Él es de los dioses, el coro de los dioses cuando viene a ver. Tú tienes un tiempo ya trabajando en la música urbana, pero este tema con Roche es que como que te abre la puerta realmente a lo que tú quieres, que ya es vivir de la música. Exacto. ¿Cuál es la diferencia, luego que tú hiciste este tema con Roche, a lo que tú habías hecho ya para atrás? Bueno, yo, con los temas que yo bregaba antes, yo lo hacía, lo tiraba en YouTube y todo eso, y no había contenido, no había nada. En íntegra, 20 reproducciones, ¿qué fue? Ahora es 500 mil, 2 mil. Se siente bien, ¿no? La gente, 100 comentarios, 50, 300. La gente está guiándome todos los días en historia. ¿Qué es lo que es? Yo para arriba, ¿qué es lo que es? Yo cuando manejo, el teléfono lleno de notificaciones, ¿qué es lo que es? En Facebook, en todos lados. Gente tirándome desde el país, mándame tu número y yo, ven acá. ¿Tú manejas tus redes? Yo mismo, Iván del G. ¿Él te ayuda? Sí, ese es ahora mismo que te he encargado de eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hecho, alguna otra pregunta para Barrengo? Sí, yo quiero saber, si tú tienes un equipo de trabajo, tú le pagas a ellos, hoy están de voluntario. No, de lo que me entra, yo le doy su moña. Porque es una carrera, manejar las redes de alguien, es una carrera en sí. Oye, gracias a Dios, que el amigo que conseguí, ya él trabajó con Artita, y él sabe todo lo que podemos hacer fácil, con relaciones, porque todo no es dinero, ¿me entiendes? En esta vida todo no es dinero, también hay relaciones, y así que nosotros no hemos manejado, y la gente nos abre la puerta. Me gustaría que tú le dejes un mensaje a esos muchachos nuevos talentos, que al igual que tú, en tu ocasión quisiste grabar con Rochi y RD, pero quizás no sabían la forma de cómo llegarle. Bueno, yo le aconsejo que sigan trabajando, sigan, no se detengan, sigan montándose en el lobby, subiendo para arriba, que algún día va a llegar una gente que lo va a conocer a él, o en una tarima, y él va a poder, mierda, y cuando viene a veces edad, él no, mantener la fe, y no decir no se puede. Seguir para adelante siempre. Sí, siempre para arriba. Señora, vamos a darle un aplauso a Rochi y a Rochi y a Red, que están puestos para la de él, y saben lo que quieren. Claro. Sigue soltándole a todos los radioescuchas, talentos sin sonido radio, que sigan escuchando Envidiosos, junto a Rochi y a Red, y que se suscriban a tu canal de YouTube, a tu canal, tu Instagram, todo. Exacto, me pueden buscar en internet, como Barrengo DR, en Facebook también, YouTube Barrengo, estamos en toda la plataforma digital, estamos activos. Bueno. Estamos radio actualizados en todo ahora mismo, nivel de artista. Bueno, qué bueno, mi hermano, bendiciones. Estamos aquí, yo soy Urbano Radio, tú sabes, tenemos para acá los nuevos talentos, y nunca para atrás. Nunca para atrás, siempre para adelante. Bueno, este fue Talento sin sonido radio, Barrengo, señores. talento sin sonido radio. Saludos. ¿Buto arma? ¡Gracias!